Seis votos a favor del Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en las observaciones a la proforma presupuestaria cuatrianual 2022-2025. El Parlamento sugiere a la función ejecutiva revisar las asignaciones para salud, educación, incentivos jubilares y la especificación de los procesos de venta de activos del Estado. La legisladora ponente del informe, Mireia Paz Niño, recalcó que en la proforma existen faltantes para los principales sectores sociales. En cuanto a las asignaciones a los sectores de salud y educación, existiría un faltante para el primero, es decir, para salud de 218,66 millones y para educación de 311,47 millones. Respecto al tema de las universidades y escuelas politécnicas, la preocupación de las universidades y escuelas politécnicas se fundamenta en la necesidad del incremento anual de cupos para atender la creciente demanda de estudiantes que procuran acceder a la educación superior, necesidad que no puede atenderse con las asignaciones previstas para el 2022.